El DANE reveló este viernes que la tasa de desempleo en Colombia para el mes de mayo se ubicó en el 9.4%. Esta estuvo 0.6% por encima del mismo mes del 2016, cuando fue de 8.8%. Asimismo, la tasa de participación fue de 63.9% y la de ocupación de 58.2% para el mismo periodo del 2016. La variación se explica fundamentalmente por el cambio positivo en la tasa de participación de las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Esto se presenta con el nivel más alto de ocupados, 22.263.000 personas, para los meses de mayo, desde que hay cifras comprobables desde el 2001, aclaró el DANE en un comunicado. De otro lado, en el trimestre móvil marzo-mayo de 2017, la tasa de desempleo para el total nacional se ubicó en 9.3%, la tasa de participación en 64.3% y la de ocupación en 58.3%. En igual periodo de 2016, la tasa de desempleo fue de 9.3%, la de participación de 63.9% y la de ocupación de un 58%. En dicho trimestre de este año, las ramas que más estimularon el empleo en el país fueron agricultura, ganadería, casa, silvicultura, pesca e industria manufacturera.